... Y hay un documento que está subido a las redes y se solicita la firma. Propiciamos la intervención del Poder Judicial de Jujuy, porque sabemos que con presas y presos políticos no hay democracia plena, porque Jujuy fue la avanzada agresiva en instalar un sistema de persecución, con estigmatización y muerte civil de más de 50 compañeras y compañeros en todo el país que fueron y aún son víctimas del lawfare. Porque la dominación política del gobernador Morales sobre el sistema de administración de justicia provincial supera los límites del Estado de Derecho, pone en crisis la Constitución Nacional y los compromisos estatales argentinos de cumplir con los Pactos Internacionales de Derechos Humanos debidamente señalados en la Constitución Nacional reformada en 1994. Porque la vida de milagro corre peligro en manos de carceleros y perseguidores de la crueldad del gobernador Morales, el fiscal Lelo Sánchez o el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Federico Otaola, es que pedimos que el Honorable Congreso de la Nación Argentina sancione la intervención del Poder Judicial de la provincia de Jujuy como primer paso para recuperar las normas republicanas y las garantías constitucionales de la provincia de Jujuy. Firman las organizaciones de derechos humanos, sindicales, movimientos sociales, políticos, referentes culturales y personalidades militantes. Durante todo julio se van a juntar las firmas, así que pueden buscar en las redes y esto se va a entregar en agosto en el Congreso. Propiciamos la intervención del Poder Judicial de Jujuy, así lo buscan en las redes y pueden firmarlo. Dicho esto, vamos y venimos. Aligar mi amor Somos la Liga No soltamos la mano de nadie Entrevistas Y vamos ya sin más demora a la segunda entrevista del día. María, bienvenimos con todo hoy. Y es un tema que venimos tocando en los últimos programas y esperemos que si hay que seguirlo tocando sea desde un lugar más agradable, ¿no? Pero es muy grave lo que está pasando en Jujuy, lo decíamos. Se está cumpliendo también el plazo que puso la Comisión Interamericana en relación a la situación de Milagros Sala y para ver cómo sigue esto y qué posibilidades tenemos de lograr esto que están pidiendo las organizaciones de que se intervenga el Poder Judicial, al menos en Jujuy. Es que estamos comunicados con Juan Manuel Esquivel, él es diputado, mandato cumplido por esa provincia. Le agradecemos muchísimo que pueda conversar un ratito con nosotros, con la Liga Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Juan Manuel, muy buenos días. Gracias, Olivia Roburzen es mi nombre. Estoy junto a María Monzón aquí en Aligar Mi Amor. Está muteado, Juan Manuel. ¿Qué tal? Ahora sí. Son cosas que pasan. Cosas que pasan. Pasaron cosas, pasaron muchas cosas. Bueno, un abrazo muy grande a todos ustedes, a la audiencia de la radio. Y, bueno, centralmente gracias por ayudarnos a vencer el cerco mediático que tenemos en Jujuy. Sabemos que hay muchos, muchos y muchas compañeras y compañeros a lo largo y ancho de esta patria que están atentos a lo que está sucediendo en Jujuy en estos términos de derechos humanos. Decían muy bien en la... En esa... En esa nota que está siendo circular por las redes para pedir la intervención al Poder Judicial, por lo menos al Poder Judicial de la... Aquí en la provincia de Jujuy. Jujuy decía muy claro el Estado de la cuestión de la justicia en la provincia de Jujuy que tiene consecuencias, nosotros estamos recibiendo las consecuencias. Milagro, la detención ilegal, ilegítima, irregular de milagro, sostenida con prisión preventiva hace siete años. Siete años con prisión preventiva. Es la expresión, digamos, más fuerte, pero... Han profundizado, han profundizado este gobierno de Jujuy, han profundizado la persecución a las organizaciones sociales en una vuelta de tuerca sobre lo que ya se había hecho con Milagro, lo cual ha debilitado el Estado de Derecho en la provincia de Jujuy. Y esto lo han señalado, lo acaban de señalar, la Comisión de Solidaridad por los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos que han estado en esta provincia desde el miércoles, han venido a relevar todo el Estado de las cuestiones, las denuncias que hay. Es la tercera vez que esta comisión viene. Esta comisión estuvo en Bolivia cuando el golpe de Estado, en Jujuy, en Ecuador, en Jujuy tres veces vino esta comisión. De gente especializada, que sabe escuchar y que sabe separar, puede haber toda una impronta sociológica y política, pero no, acá hay un problema de fondo y grande, es el Estado de Derecho en la provincia de Jujuy. Lo hicieron con Milagro, lo hemos denunciado en soledad, me tocó a mí en la Cámara de Diputados, le tocó a nuestros abogados, le tocó al compañero Coco Arpanini, allá por Buenos Aires, crear, recrear, todo un... Se va la voz, Ezequiel. Juan Manuel. Perdón, Juan Manuel. Hola, Juan Manuel, no lo estamos escuchando en este momento. No, se fue la voz. No sé si es un tema nuestro, de la computadora, tal vez. A ver, temas técnicos. No, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Puede ser un tema de señal. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Sí, bueno. Les decía que desde la hora cero que gobierna Gerardo Morales de esta provincia, utilizó toda la estructura de la justicia y la policía para perseguir a nuestra organización social en principio. A nuestra organización social en principio. Pero hoy está dando una vuelta de tuerca siete años después y está persiguiendo a todas las organizaciones sociales. Hay una avanzada decidida, clarísima, de Gerardo Morales sobre, feroz, feroz la avanzada, sobre las organizaciones sociales. ¿No? Al punto que hemos podido, los abogados, el equipo de abogados que hoy están defendiendo a 16 personas que fueron allanadas la semana anterior. Sí, sí. El tema es escandaloso. Es escandaloso porque fueron allanamientos en el marco de una investigación. No tenían imputados a nadie, pero se llevaron todos los soportes tecnológicos que podían haber encontrado. Una semana después convocan a los allanados para que se presenten con peritos de parte, cuando durante el allanamiento no hubo ni siquiera presencia de los abogados, nadie, ningún testigo, no lo que ellos ponen de testigo, que son gente de ellos nomás, no, de la propia policía. Irregularidad plena, irregularidad jurídica absoluta. Todos los equipos, celulares, pendrive, computadoras que les allanaron, que les sacaron, les secuestraron, y les empiezan a decir que no las han tocado. Imagínense ustedes. Claro, claro. Imagínense ustedes que está en la cuestión. Juan Manuel, usted decía... La Comisión de Solidaridad, que nos ha visitado con Pablo Pimentel, a la cabeza, entre otros que han estado aquí, porque ya conoce también Cucuy, y el Estado de las Cuestiones, han señalado que no hay otra forma, que es la intervención al Poder Judicial, por lo menos, y han avanzado un poco más. Han avanzado un poco más, porque señalan que aquí hay problemas también con el Poder Ejecutivo, que es en cabeza de quién está hoy la persecución que hay en la provincia, el avasallamiento que hay contra todas las organizaciones sociales, y ya en grado de ensañamiento, en grado de ensañamiento contra todo dirigente. Y obviamente están para nosotros, según lo vemos, y ya con la experiencia que tenemos de andar lidiando con este asunto de hace siete años, con la prisión de Milagro y la del resto de los compañeros y compañeras que están todavía detenidos, es que va a haber acá un festival de detenciones en algún momento, y esa es la vuelta de tuerca con la que quiere cerrar este capítulo Gerardo Morales. ¿Y qué expectativas tienen ustedes respecto a la comisión que se acercó de solidaridad, con esta vuelta de tuerca que ustedes dicen, hacia la gente internacional? Bueno, ellos han hecho el relevamiento de todas las denuncias, han expuesto ayer en una conferencia de prensa, la globalidad de las denuncias, la síntesis de todo ello, y bueno, quedaron claros que hay que avanzar sobre este tema, es un tema institucional que se está discutiendo en la provincia de Jujuy, aunque el gobernador pueda salir por todos los medios nacionales, a llamarnos y a tratarnos de delincuentes y a hablar de delincuencia en las organizaciones sociales. Esta política de criminalización de las organizaciones sociales, de la lucha social, la ha establecido en el día uno y así ha ido avanzando, claro, en aquel momento con todo el apoyo del gobierno macrista, y hoy lamentablemente con, no voy a decir el apoyo del gobierno nacional, ni mucho menos porque lo hemos visto al presidente acompañándola a Milagro, funcionarios solidarizándose con la situación. Ahora, no se ha avanzado en ningún sentido para frenar esta locura con la que Gerardo Morales avanza sobre organizaciones sociales, dirigentes y el Estado de Derecho en Jujuy. En ese sentido, precisamente, ¿a qué atribuye usted como militante, como compañero, como político, las demoras del gobierno o las apreciaciones al mero gesto, que no lo vamos a rechazar? ¿Por qué le cuesta tanto al gobierno avanzar en esto? ¿Por dónde lo tiene Gerardo Morales? Esa es la pregunta. Hay varias hipótesis, pero queremos seguir dejando la oportunidad y darle la oportunidad al gobierno nacional que encuentre los caminos. Con el equipo de técnicos juristas y con los abogados y con otros dirigentes, hemos planteado alternativas. Tienen que tomar la decisión política. Exacto. Me parece que esto es, ¿no? Milagro sabe decir, la política me metió presa, debe ser la política. Nosotros entendemos que hay que tomar decisiones políticas. Por ejemplo, respecto de Milagro en particular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego ratificado por la propia Corte Interamericana, y ratificado después por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, frente al peligro que corre Milagro en su salud total, plantearon en el 2017 que Milagro debía estar en libertad, con una libertad controlada, si quieren las autoridades, o como mínimo en prisión domiciliaria. Bueno, la justicia de Jujuy, frente a la contundencia de los fallos, tanto de la Corte como de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la Corte Interamericana, digo, optaron por ponerla en prisión domiciliaria. Con las novedades de hace un par de semanas, antes de que Milagro tuviera esa recaída en salud, estaban intentando buscar los caminos para volverla Milagro a la prisión común. Sí, sí, lo dijo Morales. Así de... Sí, esperemos que se sane para que vaya a la prisión, ¿no? Una barbaridad. Bueno, pero además él tiene esa actitud de tomar decisiones, o decir que voy a tomar decisiones desde el Poder Ejecutivo, cuando son decisiones que le competen absolutamente a la justicia. Ahí vemos que es un gobernante totalmente desbordado, me parece que desbordado por la situación política en general que tiene, por una provincia que está empobrecida, una provincia a la que no ha podido gestionar todo lo que él ha querido gestionar y todas las promesas de campaña no las ha podido llevar a cabo. Vuelve a meterse con las organizaciones sociales, vuelve a buscarse los fantasmas y los enemigos para movilizar ese fondo de odio y de xenofobia que hay en buena parte de la sociedad local, de la sociedad tradicional local, que es la que lo apoya, una clase media pacata local o aspirante a clase media y le genera odio y otra vez ponerla a las organizaciones sociales, hablar de delincuencia, hablar de extorsión, de asociaciones ilícitas y etcétera, vuelve a generar esa división dentro de la sociedad jujeña que es muy notable. Pero de alguna manera se está demostrando que no agrada la actitud de Morales en distintos puntos, por ejemplo aquí en Lomas de Zamora o en Vicente López ya distintas organizaciones se han acercado a decir que no están de acuerdo con la presencia, dejó de ser una persona grata, es una persona no grata por lo menos en algunos puntos, en varios puntos, Gerardo Morales. Hay una movilización el próximo martes en la provincia, a las 9 de la mañana en distintas plazas. ¿Qué expectativas hay sobre esto, Juan Manuel? Nosotros, con un esfuerzo enorme de un montón de organizaciones de todo el arco de centro-izquierda para la izquierda más extrema, hemos logrado encontrar dos o tres puntos, y obviamente el avance sobre las organizaciones sociales, el ensañamiento que tiene contra los dirigentes, por lo menos son algunos de los puntos, terminar con la criminalización de la protesta social, que la utiliza tanto con herramientas administrativas como el código contravencional en Jujuy, que tiene hipotecados el futuro económico financiero de muchas organizaciones con las enormes millonarias multas que mete un día tras otro, tras otro, y después con la justicia allanando, encarpetando a todos los dirigentes y tratando de ver si se callan, si se guardan y dejan de movilizar. Bueno, le vamos a contestar a Gerardo Morales con una enorme movilización de todo el arco opositor. Hemos difundido un flyer, hay como 50 organizaciones sociales, además de organizaciones de derechos humanos y algunas organizaciones gremiales. La expectativa es que se vea visibilizar este estado de cosas que ustedes, que nos acompañan en la difusión, que la mayor cantidad de medios en la provincia, ayer veíamos un flyer anoche tarde con los dirigentes de unos compañeros hermanos de Chilecito, donde estaba planeando ir el gobernador, que ya le dijeron, no te vamos a recibir aquí, gente con mucha decisión, y así irlo persiguiendo y hacerle notar a todo el país de qué se trata Gerardo Morales. Ese personaje que es capaz de sentarse con el presidente de la nación y decir que es un gran presidente y cosas de esa índole, como estuvo haciendo, ese personaje aquí nos respeta los derechos humanos, aquí violenta los derechos humanos. Así que tenemos una enorme expectativa en mostrar la fuerza, en mostrar unidad en esta lucha por la defensa de nuestras organizaciones, que las dejen de señalar como organizaciones criminales, porque hemos sido las organizaciones sociales las que hemos sostenido la pandemia, las que sostenemos el hambre, somos hoy más una solución a los problemas de un país, en general, a lo largo y ancho del país, más que un problema para el gobierno, para quienes quieran, y para este gobierno en particular. Y estamos muy preocupados porque en esta cuestión de los allanamientos, hemos podido, los abogados al contacto, les costó mucho acceder al expediente en cuestión, pero al contacto del expediente quedaron horrorizados, quedaron pasmados, de ver que admite el propio gobierno la infiltración, la infiltración, con sus estructuras de seguridad y de investigación, a las organizaciones sociales. Esto viene ocurriendo desde el 1 de abril, cuando salimos a propósito del discurso del gobernador ante la asamblea legislativa que hace anualmente, fuimos muchísimas organizaciones sociales a protestar, a partir de allí empezó una investigación, y lo dijo el gobernador en ese momento, voy a perseguir a las organizaciones sociales, lo dijo en la legislatura, las voy a perseguir y voy a meter preso a esos delincuentes. Bueno, lo hizo, infiltró a las organizaciones, las tenemos totalmente infiltradas con los servicios de seguridad. Esto es gravísimo, mis queridos amigos. Gravísimo, es gravísimo. Juan Manuel Esquivel, diputado nacional, mandato cumplido, muchísimas, por la provincia de Jujuy, compañero de Milagro Sala, muchísimas gracias, por la claridad de tus palabras, obviamente vamos a seguir requiriendo de tu información, porque, bueno, esto del cerco mediático es muy complicado, pero por suerte, y sabemos que ustedes están, con la solidaridad de muchos compañeros y compañeras, como lo decía Marius, se está armando un movimiento para rechazar estos atropellos de Morales. Obviamente el micrófono de Lear Mi Amor está siempre abierto para usted. Le mando un abrazo muy grande, gracias por la oportunidad, un saludo a todas y a todos los que nos escuchan a lo largo de la red, y, bueno, estén atentos, estén atentos, no creemos que esto vaya a frenar, ni mucho menos, Gerardo Morales es un personaje ruin, y es capaz de las peores cosas, y todo lo que estemos pensando que nos puede hacer mal, lo va a hacer. Pero el vuelo es más fuerte, Juan Manuel. Gracias. 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 Gracias.